Aquí estamos en este relevamiento, hace un ratito pasamos ya, estamos volviendo por esta huella del río y hace un ratito vimos un rancho Vamos a meternos, siempre me llama la atención y me gusta recorrer los ranchos abandonados Y lo hago con mucho respeto, porque lo que para algunos es solamente un poco de adobe, unos ladrillos Algo que se está destruyendo, para mí es diferente, para mí es el lugar donde se cobijaron sueños, anhelos Donde se guareció quizás una familia o alguien solo, donde se planificó, donde se soñó un futuro Y bueno, vamos a recorrer este rancho con ustedes, lástima, no lo podemos hacer en vivo Pero bueno, lo hacemos de la forma que podemos grabándolo, fíjense lo que es este paisaje Impresionante Bueno, ahora sí, vamos a acercarnos Vemos vestigios de la vida, ¿no? Vesos de cocina, latas Y acá está lo que queda, lo que alguna vez fue la casa de alguien, lo que fue el puesto Como decíamos, lo que fue el anhelo de alguien Un techo que se ha caído Hecho con maderas de cardón Vamos a poder mirarlo por afuera, después vamos a ver si nos podemos meter adentro Aquí está la puerta También íntegramente hecha de cardón Está puesta como en un recodo Seguramente el viento aquí correrá por la cañada Y habría sido puesta hacia el lado protegido Más maderas de cardón Aquí no hay árboles Como ustedes ven Los yuyos son muy bajos Hay pequeños arbustos Espíamos por una de sus ventanas Algunos cajones Botellas Y fíjense aquí Una imagen De Jesucristo Seguramente Habrán orado hasta ante esta imagen En algún momento Habrán pedido por sus hijos, por su familia Lo que era una de las ventanas Que daba el patio interno Allí La puerta de ingreso que recién veíamos desde el otro lado Tratamos de no tocar nada Tratamos de dejar todo como estaba De interferir lo menos posible En la acción del tiempo De los agentes propios de la naturaleza Que poco a poco se van llevando Y van transformando lo que fue El sueño y la casa de alguien En poco más que restos Y olvido Aquí el sol se sigue colando En lo que queda del techo De la ramada del techo Y omnipresente Los cardones Lo que queda de unas zapatillas Algunas latas Y repito Tratamos de no tocar nada Si bien la teoría dice que el observar Ya hace que uno interfiera en las cosas Pero bueno Son las ganas de ver De conocer de cerca De acercarnos a lo que fue una historia de alguna familia De algún puesto De unos puesteros De una familia de puesteros Que estuvieron aquí Seguramente criando sus cabras Sus llamas Y sientan el viento como paz Aquí una imagen para Mis amigos ciclistas Lo que queda de una bicicleta Seguramente habrá sido El medio de transporte Pese a que estamos A decenas de kilómetros De un lugar poblado Prácticamente a 25 o 30 kilómetros De lo que es la ruta No hay calles Solamente el río Para transitar Y el viento que pasa Me trae a la memoria Un poema de mi viejo Que dice O comienza así Ya todo se hizo tapera El viento pasa silbando Tan poquitito que queda Y era mi rancho Bueno Espero que hayan disfrutado Como yo De este momento De esta visita A este pequeño rancho olvidado En las serranías salteñas Esto es Caravanas, vivir y viajar Esta es la parte de vivir La parte de viajar Disfrutando de estos hermosos paisajes Hasta siempre A la parte de viajar